El convenio de pesca con Portugal incrementa el trabajo en el puerto de Ayamonte... ...con la activación de nuevas licencias. Creo que hay que estar abierto a esa posibilidad, no nuestra lonja... ...sino yo creo que todas las lonjas deberían de estar abiertas... ...porque no es el futuro, ya es el presente. El aprecio a las vitaminas naturales que aportan los cítricos... ...beneficia al mercado de la naranja en una buena campaña. El cultivo es rentable, haciendo las cosas bien el cultivo es rentable. Se prevé buena, muy buena, y si Dios quiere y he hecho la campaña aquí con Antonio... ...pues puedo tener hasta más, yo con él a más. Empresas andaluza investigan el cultivo de microalgas a pie de campo... ...para facilitar el uso de abonos más naturales. Cada cinco o seis días conseguimos unos 5.000 litros de agua verde... ...que usamos para aportar en trigo por goteo... ...o el ensayo que ahora vamos a ver de plantonadas chicas.